Semana Santa es una fecha muy importante para nosotros ya que recibimos gran afluencia de turistas generalmente en épocas normales de todo el mundo, pero bueno, hoy en día nos tenemos que quedarnos más con nuestro público provincial y nacional, así que estamos ansiosos esperando esta fecha, vamos a tener diferentes actividades, bueno, el atractivo icónico para estas fechas son las reducciones, las misiones jesuíticas, bueno, que están abiertas durante todo el día de 7 a 17.30 horas, pero por las noches esta semana, la semana de Semana Santa, a partir del 11.29 va a tener funciones de espectáculo de imagen y sonido todos los días a las 19.30 horas, además, bueno, el jueves santo se va a hacer la popular misa criolla, pero de la misma modalidad que el año pasado por temas de, bueno, de la pandemia, por supuesto, ¿no?, sin público y se va a transmitir por Canal 12 solamente con autoridades. Después también tenemos la apertura de los museos que están cerrados en la localidad, tanto el Museo Miguel Nadazvi como la reapertura de la Casa Museo del escritor Horacio Quiroga, con obras nuevas de refacción, una puesta en valor de este museo, con obras de teatro también, de jueves a domingo, durante la tarde, así que, bueno, la gente está muy ansiosa por volver a visitar estos atractivos. Y los valores para las misiones jesuíticas para los misioneros está de 50 pesos, y por esta semana de Semana Santa va a Horacio Quiroga y al Museo Nadazvi va a ser gratuita, así que hay que aprovechar, venir en familia y visitar todos los atractivos. Además, también estamos esperando la confirmación de la Reserva Osununu para ver las fechas que va a abrir, pero para Semana Santa también va a estar abierto para aquellos que quieran tener un poquito de contacto con la naturaleza y hacer trekking por nuestra selva, así que también va a estar disponible la Reserva Privada de Osununu. Además, por supuesto, si el tiempo acompaña, Dios quiera, ¿no?, tenemos todos nuestros campings habilitados sobre el río Paraná, algunos no tienen costa con el río, pero también son muy lindos para visitar, tenemos el Club de Río con diferentes actividades, después agencias de turismo también que tienen alquiler de bicicletas para hacer diferentes recorridos, así que hay muchas opciones para aprovechar y disfrutar acá en San Ignacio. Por ahí, recordarles también que aquellos que vengan a visitarnos, que hagan sus reservas, hay una gran variedad de alojamientos para hospedar, pero hay que tener en cuenta las fechas y apurarse, porque la mayoría ya está con la ocupación del 100%. Bueno, ¿tendrán ustedes la visita de algún invitado especial, de algún grupo artístico? Y tenemos para esta Semana Santa en el Museo Casa Horacio Quiroga vamos a tener la visita de Víctor Laplace, así que estamos muy contentos por esto, y además el sábado vamos a culminar con un encuentro, viene el camión de cultura en movimiento a la Plaza Andrés Guacurari, con shows en vivo de un grupo de circo y un grupo musical también, así que bueno, bajo este protocolo y con cupos limitados vamos a estar haciendo también este cierre el sábado por la noche con el camión de cultura de la provincia. Ajá, bueno, ¿cómo está transcurriendo San Ignacio en estos días con la pandemia? Que bueno, es imposible no hablar de esto, ¿no, directora? Sí, bueno, la verdad que a pesar de la pandemia tuvimos una muy buena temporada, sobre todo durante el mes de febrero, que con el fin de semana largo del carnaval, tuvimos varios fines de semana de ocupación hotelera al 100%, y bueno, muchas visitas a los diferentes atractivos, sobre todo los elegidos de sol y playa, y las misiones jesuíticas, así que yo creo que a partir de semana tanto también se va a ver una gran diferencia, ya que vamos a tener la apertura de los otros museos, de la Reserva Fulunú, así que ya va a haber un poco más de oferta para el visitante. ¡Gracias!